Miles de personas se juntaron este jueves para participar en la marcha del orgullo LGTB de Jerusalén entre un amplio despliegue policial. Un sospechoso de haber hecho amenazas de muerte contra uno de los organizadores de la marcha fue arrestado, así como dos hombres sospechosos de planear ataques contra los congregados.